Otra vista de la plaza central de Tierra Santa, ya ha sido una panorámica mucho más grande. Poca gente. Vamos con mucha gente ahí. Tenemos un Fatai a 2.50. Ya se ve una tienda de recuerdos, el merchandising al lado del templo donde Pilatos lo condenó a Jesucristo. Esto es una réplica de un templo donde se hizo una columnata tórica de seis columnas.